Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo directo de Wolfario en Blitznatix Estamos en este momento en twitch.tv barra Wolfario Muchas gracias a todos por el apoyo Tanto en los directos como en los vídeos de Youtube Y vamos a darle caña porque tenemos una lluvia de slimes Esperándonos nada más entrar Así que seguimos en nuestro mundo viaje a pasarla bien Porque por cierto, eliminé a Cthulhu y me dio lingotes Estos lingotes ¡Oh! No puede... ¡Ah! Digo, no puede desaparecer Me dio, bueno, me dio menas, ¿vale? Me dio mineral endemoniado y lo he convertido en lingotes Y puedo hacerme cosas que no me las he hecho Pero vamos a hacer, vamos a proceder Habla bien A la eliminación de slimes Porque se viene, se viene la pelea contra el slime gigante Porque si no recuerdo mal Tenías que eliminar un número concreto de slimes Y entonces aparecía nuestro amigo Pero bueno, es que mi pájaro se los carga, tío O sea, es que no llego a tiempo, ¿sabes? Bueno, si acierto también será todo un poco mejor ¡Vámonos! Es semana de bueno Muy buenas, Danger Troll Muchas gracias por pasarte, compañero ¡Vámonos, gente! ¡Uy! Pues he hecho varias cosas No sé si habéis visto el vídeo que he editado de consejos de Terraria Para quien inicie Terraria O para quien haya jugado en su momento y ha dicho Esto... Esto necesito ayuda, como yo, que investigué Y cosas En fin, la verdad es que me ha parecido guay como ha quedado el edit He querido hacer algo cortito y diferente de lo que suelo hacer Aunque a mí me gusta mucho Hablar a la cámara Hablar con vosotros Compartir Realmente a mí me gusta compartir consejos Y yo porque hablo a la vez Mientras me vienen estos slimes Pues porque tengo costumbre de Estoy con vosotros Estoy comentando cosas Yo pienso que hay gente ahí detrás de la cámara O sea, sois nombres Estáis ahí Por eso me gusta también leer los comentarios de los vídeos Para hablar con vosotros un poquito Y... Uno de mis primeros vídeos Fue compartiendo algo que me costó muchísimo trabajo Y es cómo conseguir arcilla ¡Uh! Tengo el inventario de reventar, ¿no? Cómo conseguir arcilla en el trato Vale, me fue tan difícil Que dije, esto lo tengo que compartir con el mundo Hice un vídeo de... Creo que son 40 segundos Y bueno, nada Aquí estamos Después de 4 años como canal Pero en serio, en serio, en serio A subir vídeos Me puse... En septiembre del año pasado En septiembre... A finales de agosto o septiembre del año pasado Decidí planearlo en serio, ¿vale? Porque siempre ha sido... Voy subiendo cuando puedo Cuando quiero, me gusta Voy haciendo y punto, ¿sabes? Pero a partir de septiembre del año pasado Me planifique en serio Plan de vídeos ¿Qué quiero hacer? ¿Cuándo lo quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? Y ser constante Esforzarme Más, más Porque quiero decir Soy padre de familia Trabajos aparte Es muy difícil Cominarlo todo Pero se consigue Oye No sé Lo que estoy diciendo Con los slimes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Es que no tengo inventario He derrotado al 100 ¿Ciento? No sé cómo se leería esto Al centeavo Slime azul Y 50 verdes, creo No se va a acabar La lluvia de slimes ¿Verdad? Y yo... ¿Y eso? ¿Y ese globo? Ese vídeo de la arcilla Me sirvió mucho Gracias a ti Conocí tu canal Ostras Pues me alegro mucho Que estéis aquí, gente Me alegro mucho De que estéis todos De alguna manera Pero me parece súper curioso Saber cómo conocisteis el canal Así que muchas gracias Por compartirlo Balaguera Muchas gracias, de verdad Pues ese vídeo, tío Fíjate Que es uno de los primeros vídeos Que hice Está montado con Photoshop ¿Vale? Aunque bien podría haber hecho Bueno, primero Photoshop Luego Premiere Luego... No, no fue con Premiere Creo que incluso fue con el editor Que tenía YouTube en su día Que tenía transiciones sencillas Pero bueno ¿Me matarán al final? No, no me van a matar No me van a matar ni de broma Tenía transiciones sencillas Y yo le hice Hice todas las fiapos con Photoshop Y quería darle un toquecillo Así un pelín gracioso Pero ir al grano Al final Una de las cosas que A mí me gusta hablar Y depende de cómo hagas el vídeo Pues... Va a durar más o va a durar menos Pero hay veces Que quiero hacer vídeos Que vayan al grano Como el vídeo que hice También de los aldeanos de Minecraft Ostras Porque te encuentras un montón de vídeos Y yo buscaba la información Sobre los aldeanos Y es que nadie te la daba Concisa, concreta Venga, al grano En el menor tiempo posible Y eso Hay veces que lo hago Y lo que he intentado hacer Con este vídeo de consejos de Terraria Es justo eso Porque no he visto un solo vídeo Que lo haga Y dices Tío, o sea No sé a mí Yo lo hago porque me gusta ayudar Y punto, ¿vale? Quiero coger eso Pero tengo muchas porquerías encima Así que vamos a soltar algo Yo me imagino que la lluvia esta No va a parar Nunca Así que vamos a coger En un momentico Manases Yo te conocí en tu serie De Star de Uvale Área 51 Qué buena Qué gran serie Es la mejor serie que he hecho De Star de Uvale Y para mí Pues una de las más chulas Del canal Quiero decir Star de Uvale Sabéis que me gusta muchísimo Yo sigo con mi super cetro Eh El báculo Bueno, cetro, báculo Vamos a llamarlo como token Toma Eh Pero bueno Veráis A ver Amigos slimes Espérate Vamos a hacer una cosa Toma A la medida A mí Creo que va a ir bastante mejor Ir directamente con la maza Con estos Eh, ya viene Ya viene Ya viene El Mr. Slime Míralo Míralo Ven aquí Ven aquí Compañero A ver lo que nos dura La verdad es que Cthulhu Yo pensaba que me iba a durar más Y no fue así También he leído Que las dificultades Van Siendo Superiores A medida que vas Eliminando Uy Que se teleporta ¿Desde cuándo? No lo sabía Vale Y tiene un tío dentro ¿O es un zombie? ¿Qué tiene dentro? El slime ¿Cómo estoy de maná? Bueno Necesito recuperar maná Así que Al igual Pegamos un saltico Para recuperar un poquito de maná De los slimes Que hemos ido eliminando por aquí Porque si no Y ahora cuando pueda os leo ¿Vale? Vámonos Mira, mira, mira Mira la de maná Que estamos recuperando En un momentito Ven para acá Ven Ven amigo slime Si es que Eh Que cambia de sitio Deja su corona El tío Que a veces es más pequeñito A ver Cógete La maza Y vamos a olvidarla un poco Uh Estoy cogiendo pasta A ver Vamos a eliminar el slime Y vamos a coger un poquito más de maná Aunque realmente Vamos bastante bien No Menos mal Que tengo un montón de corazones Viva los corazones Púrpura Esto se ha hecho Esto se ha hecho gente Lo tenemos ya Pero quiero saber Tengo muchísima curiosidad Por saber Que tiene Dentro Vámonos Tres Dos Uno En el aire Toma Conseguido Buenísima Espera, espera, espera Ahora Quiero hacer de en medio todo esto Que seguro que soy capaz De quedarme empanado Me han dado dos logros Dos logros nuevos No sé cuáles son ¿Y eso qué es? ¿Pero qué es esa cosa? Misión superada Misión cumplida Gente Bien aplausos Lo hemos visto en directo Tenía ganas de hacerlo En directo con vosotros Ahora sí Voy a leer un poquito F Balaguer Dice Me ilusionas un montón Cada vez que lanzas vídeos De lo último Stardew Valley Ya no puedo esperar la actualización Lo de adentro es la armadura ninja Qué bueno A mí también me gusta Bueno, me alegro que os guste La parte de Stardew Valley A mí me flipa Me flipa Me flipa muchísimo Stardew Valley Y SuperZoStory De momento tiene una pinta increíble Me cuesta frenar la emoción Porque no sabemos cómo será el juego Estoy muy contento De que voy a ser el primero del mundo En probarlo Así que eso está muy guay Pero a saber, ¿sabes? Oye Espérate ¿Cómo cojo eso? Ah, si no tienes espacio Arma Slime Lanza un inofensivo rochorro de slime Pantalones de ninja 3 de defensa Aumenta un 3% la probabilidad de ataque crítico Muchas gracias a todos por haberos pasado Nos vemos en el siguiente vídeo En directo O donde sea Así que Espérate Primero me voy Me voy Me voy Teotransportando Y lo dicho Gracias por haber estado aquí Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!